qué onda amigos de youtube comenzar aquí con ustedes moqui esa gaming parte número 3 en el tercer mapa de lo que es los nuevos que ha salido está de la matag all rising up rising up rising espero que lo pronuncie bien cabrón vamos en vértigo está en la india en nombay vamos a ver qué pedo loco otro mapa pequeño porque todos los mapas han sido pequeños como que obligado se acuerdan antes en con los duty black ops 1 board warfare 3 no todos los mapas necesariamente eran pequeños habían mapas que los hacían bien grandes había uno de black ops que era bien grande caron que era este muy este incitador para lo que eran los snipers que había un campo de golf en medio creo que era en la habana cuba y o sea había así pasa como el golfer 3 y había mapas grandes pequeños o sea pero aquí parece que todos los mapas los están tratando de mantener a un cierto tamaño para que la acción sea siempre al full eso qué pedo que nos querrán decir que nos estarán obligando bien aquí parte de aquí abajo pero ahí no puede bajar cabrón nombay india nada más y nada menos que en el techo o el tejado de un rascacielos o sea no le hagas a la mamada cabrón mira dónde nos vinieron a poner señores la gráfica no tiene nada de especial mira pues eso el techo de un rascacielos nada que nos sorprenda que nos ponga a puta boca abiertos pero fue a lugares para aquí un lugar para tirar los care packets mucha gente lo va a usar para eso y este lo mejor de todos señores que nos traen variedad sólo creo que al menos en eso con los duris se lo está haciendo muy bien ya que nos ofrece variedad señores porque a veces el jugar los mismos mapas por demasiado tiempo a huevo como que te da hueva raza entonces al traerlos variedad como que te quita un poco el aburrimiento o a la monotonía estoy seguro que no sabían decir esa palabra pelotudos de jugar los mismos pinches mapas una y otra vez sobre para que vean en lo que respecta gráfica nada del otro mundo simplemente están enfocando en traernos algo diferente y que valga la pena para todos los que compraron el season pass y para todos aquellos que todavía tienen un par de centavitos quieren gastar ahí arriba parece que no se puede subir no sé si estaré equivocado ya nos vemos en un gameplay en vivo señores pónganse las pilas y vamos a ver si agarramos algo de cash 100% en vivo nos vemos nenes dale click a ese botoncito de like bye hey qué onda amigos de youtube cómo están aquí con ustedes es boquiesa gaming trayéndoles mapa número 3 capítulo número 3 de los nuevos mapas que salieron para el call of duty blackhawks 2 uprising estamos jugando en vértigo pero coeré a laerma arruinando mi audio me sepa la mierda vamos a salir de aquí vamos a poner estos par amigos nada más y bueno démosle raza les voy a decir algo me tirado así sin engañarles sin mentirles sin necesidad de decirles algo que no es cierto dos horas tratando de cargar Este mapa De mierda Lo cual me da a entender What? Loco yo no vi el C4 Y puta Bye time Destruí Puta Un choco Anyway Dos horas Cabrón Dos horas Loco Vas a pasar Si no quítate pues Dale permiso A los que si queremos jugar Dos horas Para poder jugar Este mapa Hijo de la perra Dos putas horas Me Yo creo que este es el mapa Que casi a nadie le gusta Oh my god Ese mapa What? Eso lo yo no puedo hacer Oh my god Mirabe No mame Fuck Anyway Nadie Creo que este es el mapa Menos Apetecible Creo que a nadie le gusta Esta mierda No se porque Bueno yo Primera vez que lo juego Solamente me queda La duda Del por qué La gente no lo quiere jugar No lo veo mal No lo veo mal O no se que onza Pero bueno Estamos en la cima De un rascacielo De eso se trata Esta huevada Holy shit Puta madre 100% en vivo Nenes What the fuck Me mierda Y ese man que tiene Le pican los ojos Mueran perros Holy shit No sabía que ese perro Se podía subir ahí Uff 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 No vamos Vamos cerrado Esta bien cerrada Esta partida Y es primera vez Que en los huevos Vamos a ver Que Packs Oh my god Todos los Yo he visto A varios de mis equipos De los jugadores De mi equipo Campeando atrás De barricadas O sea Mira 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 pues No te digo Fuck Sal mierda Si esto no es tan difícil Puta Hijo de puta ¿Por qué me salen Solo de a dos Cabrón Vamos con todo Vamos con todo Que camperismo Que se tienen Los de mi equipo Cerote Están a un campeo A un campeo Full Loco Putame Tanto que campean Y no agarran Ni mierda Mira loco Yo voy en segundo lugar ¿Para qué campeas? No te sirve la táctica Buscas que hacer Loco Anyway Vamos Ya hubiera sido El colmo Si soportase Mejante a balaseadas Oh shit Bueno Está apretado Loco Pero Simón No había nadie Ahí Demasiado táctica Esta mierda Cabrón Dijo de puta Nadie quiere perder Pero Está bien Loco puta Se da el gusto De venirse encima De mi Con una pistolita Me No se conozco Este puto Mapa de mierda Fuck you Creo que Simón Se lo chingaron O no No se para dónde Irme Cabrón Fuck ¿A dónde me voy Man? No veo a nadie No veo a nadie Cabrón No veo a nadie Me No veo a nadie Casi la cago Con estar Con estar Mi je puta Loco Ay dios Y mira Los hit markers Que hace Esa mierda Vamos ganando Bueno Sigamos ganando Ya se Hijo de puta Con esa Su arma Loco Puto Fuck Men Puta Loco Donde quiera que vaya Ya está otro Pendejo Vigilándolo Men Mira esa mierda Oh shit Mira dónde Estaban campeándole Este man Vamos a caer por aquí Porque ahí estoy Muy de frente Loco Te lo juro Que le dejé Disparar Cabrón Te dejé Disparar Porque no está Supuesto Aguantar Tanto tiro Así Pero va Come Mierda Mira loco Solo día 2 Viene Y nunca Hay uno Contra uno Jue la Gran puta Ese hombre Muerto Ya Que C4 Men Puta Que violada Men Bueno raza Ahí está Este es el Tercer mapa De los Uprising Mira el Head glitch Si chingas A tu madre Al fin Lo mataron Creo que De aquí Lo único Que me está Quedando Señores Por jugar Es el Ay Puta No puede Matar Y mira De a 2 A mi no me sale Nunca de a 1 Cabrón Bueno señores El tercer mapa El puto Este Vértigo Creo que Pueden ver ahí Que por Por qué motivo Es de los más feos Yo me demoré Dos horas Para conseguir jugar Esta partida Y lo tuve que hacer En En team Deathmash Me puse a buscar En domination Pero bueno Para que vean señores Ahí está Se salieron de mi equipo También loco What the fuck Nos vemos nene Será hasta la próxima Está algo cagado el mapa No directamente Porque no agarré nada Sino que también Mucho Mucho Lugar donde esconderse Y todo el mundo agachado En esquinas Será hasta la próxima nene Se lo lavan Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.